Amigos, amigas, este, pues ya está, ya está arriba el trailer de Spider-Man, no lo he querido ver, este, conecté primero la cámara, puse todo, no lo quiero ver todavía, ahhh, siento que todavía no va a ver algo de Spider-Verse, siento que se lo van a guardar la sorpresa chida, pero va a haber imágenes, ahhh, eso estoy seguro Primero, vamos a hacer la reacción, después pasamos el hype, dejemos que pase la emoción, y hacemos análisis completo de cada uno de los detalles que vimos en este trailer, nos vamos al ángel si se confirma el Spider-Verse Joder Joder que mire o promised en el primer sitio chira o pues Ok WHAT cuando botched en ese spell donde querían wszyscy que imaginan los separatorios de Spider-Man ya isp, ya amigas, no no escribes ? en el primer espacio por el coin encontramos con los visitantes F Chanel F Vogt de todo el universo ¡Qué increíble que trae a alguien! ¿Qué es el nombre de tu nombre? Dr. Otto Octavio La presión ¿Qué es el nombre de tu nombre? There are others out there We need to send them back ¡Electo! ¡Electo! Scooby-Doo this crap You know, all this is comedy You're a mess I know a couple of magic words myself Starting with the word Please Please, Scooby-Doo this crap You're flying out into the universe To fight ghosts What do you mean? They all die Fighting Spider-Man It's their fate I'm sorry, kid The M.E. Till Don't No You know where to get it again Look, there has to be another way There isn't There's a danger to our universe You know, all that energy is going on You know, take this away from me Peter You're struggling You have everything you want We're incredible The M.E. You choose I can't save everyone I can't save you No, come on, Gwen, no What's happening? They're starting to come through But I can't stop them December 7th Ay, qué buen tráiler Qué buen tráiler No inventes tú Mejor Sí, mucho Esto Así, el primero fue hype Antes fue como que una ligera probada Este Madre mía de Guadalupe Ay, no, no más Mucha información por digerir Wow, vamos a analizarlo poco a poquito Dos horas después Joder, este tráiler Ah Tiene demasiada información Tiene demasiado Que, pero vamos Vámonos paso a pasito Vámonos paso a paso Para no perderle el hilo Las primeras escenas del tráiler Primero nos muestran flashazos de los villanos Y después vemos a Peter hablando con MJ Sobre cómo su única semana normal de vida Después de que lo picó la araña Fue este viaje que vimos en Spider-Man Far From Home Después vemos esta secuencia Que ya nos la habían mostrado en algunas imágenes Y pues ya era un poco obvio también De Peter y MJ escapando de la policía Justo después de que Joder Perdón, la emoción Después de que Jameson haya anunciado Que Peter Parker es Spider-Man Después de esto Pasa lo que vimos en el tráiler 1 Que es esto de Peter buscando a Strange Para que le haga el hechizo De que todo el mundo olvide que él es Spider-Man Y aquí Strange le dice a Peter Que desde que él arruinó el hechizo Varios villanos han llegado a su universo O sea que sí, básicamente Fue culpa de Doctor Strange Pero fue culpa de Peter Tenemos un primer vistazo al traje negro Que se ve increíble Y se ve majestuoso Y al parecer este va a ser el traje Que va a crear junto con Doctor Strange Para que él detecte Dónde están los villanos dentro del universo Veamos la escena del puente De Doctor Octopus atacando a Peter Después vemos a Octopus Atrapando a Peter Y diciéndole que él no es el Peter Parker Que conoce Muy buena estrategia aquí de Sony Al, ¿sabes qué? No te voy a enseñar a Toby No te voy a enseñar a Andrew Y ya dudo que Andrew salga Ya lo negó demasiadas veces Pero tampoco te los voy a mostrar Pero no te los voy a negar Así que casi casi es un hecho Que este Doctor Octopus Sí es el Doctor Octopus de Peter Y no puede ser un Tom Holland Porque, pues básicamente lo hubiera reconocido Después vemos a Strange Diciéndole a Peter Que hay más villanos sueltos Dentro de este universo Y vemos esta secuencia Donde Peter empieza a buscar a Electro Y es curioso porque lo está buscando En torres eléctricas Pero fuera de la ciudad Como que en su primer acercamiento A este universo Peter lo va a buscar inmediatamente Después vemos una toma De JJ Jameson En el ataque de Electro En la ciudad de Nueva York Donde seguramente seguirá Con la campaña de Odien a Spider-Man Detesten a Spider-Man Y Spider-Man debe ir a la cárcel Vemos y escuchamos Un día un discurso completo De Octopus Diciendo que Prácticamente Peter Ned y MJ Están buscando pelear contra fantasmas A lo que Peter pregunta Qué tranza Qué está pasando Y Strange Al momento de encarcelarlos Y llevarlos en este cubito Que ya vimos en varias Imágenes y trailers anteriores Menciona que Todos estos villanos Murieron peleando Contra Spider-Man Y sí Todos los que aparecen Murieron en sus respectivas sagas A lo que entonces Aquí es donde yo me imagino Que se desata algo Todavía más grande Y la enemistad Entre Strange Y Spider-Man Porque al decirle Que este es el destino De estos villanos Peter se rehúsa A dejar que mueran Y los intenta secuestrar De Doctor Strange A lo que seguimos Con esta secuencia Que parecía que no era Así como lo veíamos En el primer trailer Pero Doctor Strange Está persiguiendo a Peter Y está peleando contra él Porque Peter quiere liberar A todos estos villanos O al menos Que no mueran Al regresar a sus universos Y aquí es donde Puff El trailer explotó Primero una escena De Peter Dentro de un edificio Tratando de salvar a alguien De una granada De Green Goblin Que yo siento Yo quiero pensar Yo especulo A ver si me da tiempo En la edición De ponerlo Que esta misma escena De la explosión Es la misma Donde Happy Mira preocupado Al edificio Quiero pensar Que aquí es donde Sale muy mal herido Peter O quizá Donde muere La tía May No es un hecho Pero se ha rumorado Muchísimo Que en esta película Seguramente va a morir May MJ O Ned Ya que esto Marcaría un verdadero Cambio en Peter Ya que pues vaya Tony Stark No pudo ser un gran cambio En su vida La muerte de MJ O la muerte De la tía May Al menos si lo cambiaría Por completo Quizá la muerte De Ned no Porque aquí es donde Pueden hilar bastante Y pueden fingir La muerte de Ned Y en un futuro Regresarlo como el villano Que es en los comics Hobgoblin Pero bueno Siguiendo con las escenas Tenemos el vistazo oficial De que ahora si Octopus fue el que se robó La nanotecnología Del Iron Spider Y se acabó el traje El Iron Spider Ya no existe Y adiós gracias Que eso pasó así Porque al menos Es un villano Villano No un villano Creado por Stark Escuchamos un discurso De Green Goblin Contra Peter Mientras vemos Las escenas De Green Goblin En el puente De Octopus Cayendo en un edificio Y otros villanos En acción Hay un beso De MJ y Peter Happy Con la misma cara Preocupada De la escena Que ya les dije Y aquí es donde Ya empieza O al menos Esto parece La pelea final Una isla De las fuerzas De Nueva York Donde al parecer Doctor Strange O Spider-Man Lanzan un escudo Sobre el planeta Ojo Que aquí se divienen Las escenas Más importantes Y que ya Estas Si Confirman En el Spider-Verse Primero vemos Cómo se alinean Sandman Lizard Y Electro Todo se encuentra De Tom O bueno Peter Parker De Marvel Aquí es donde Hay una escena Importantísima Donde Tom Le dice A la tía May Que todo esto Lo que está pasando Es su culpa Y él no puede Salvar a todos Una escena Que estoy casi seguro Que puede salir Tobey Maguire Con él Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y ahora sí La escena La escena Lizard Electro Y Sandman En la misma alineación De la escena anterior Se lanzan Pero ojo Lizard Se lanza al vacío Mientras Tom Va arriba Y Electro No va digamos Hacia abajo Contra Tom Pero bueno Peter Parker O sea Como hemos visto En miles de trailers De Marvel Ellos pueden quitar Personajes A la derecha Y derecha O sea Pueden quitar Los personajes Sin problema Alguno O sea Que esta escena De la De los tres villanos Contra un Spider-Man Es cierto Que yo Estoy casi seguro Que está editada Aquí podría asegurar Que casi casi Está Andrew Contra Lizard Tobey Contra Electro Y Tom Contra Sandman Acto seguido Vemos como Tom Hace una estrategia rara Tira al edificio Y aquí Es donde también Vemos la posible Muerte de MJ Porque la vemos Caer del edificio Al igual que Gwen Stacy En The Amazing Spider-Man 2 Todo cierra con la escena Peter preguntándole a Strange Que qué está pasando Y Strange le dice Que ya están llegando Y él no puede detenerlos Esta escena siento Que es previo A la pelea final Y es donde llegan Todos los villanos A pelear Contra los tres Spider-Man Fue un grandísimo trailer ¿A quién lo decepcionó? Brother No creo que seas Muy fan de Spider-Man Los villanos se ven bien Son los mismos villanos De las sagas pasadas El desarrollo de la película Se ve bien No me convence mucho El hecho de que Ned y MJ Aparezcan tanto Pero de que esta película Va a ser muy diferente A las dos anteriores Va a ser completamente Diferente a las dos anteriores Siento que esta Si va a marcar El inicio de lo que es El Spider-Man Que todo el mundo quiere Porque al final Esta trilogía Siento que fue la introductoria Por los rumores que han corrido Esta saga va para Mucho más largo Otras dos trilogías Al menos de Tom Holland Puff Que buen trailer Que buen Que buenas imágenes Que buen adelanto Lo mejor del trailer Es Doctor Doctor Octopus Puff Green Goblin Los 10 segundos menos que sale Puff Los efectos de Electro Y el traje de Electro Que pues vaya No parece de superhéroe chafa Como en Amazing Spider-Man 2 Nice Lizard solo sale como 3 segundos Sandman en forma Sale como 3 segundos Pero se ven increíbles Solo queda un mes Para ver esta película Un mes exactamente Y pinta para bien Cosas bien Hermosísimas Estoy bastante Realmente estoy muy muy emocionado Espero que este video Te haya servido Te haya gustado Pues yo creo que no hay nada más Por agregar Espero que te haya gustado El trailer Sobre todo Compárteme en los comentarios Que esperas tú Que te pareció Si esperabas más Si te decepcionó Si te gustó No te olvides de suscribirte Para ver más videos así Para ver contenido Tanto aquí como en Instagram Como en TikTok Y pues yo soy Angel Y si no hay nada más Por un momento Nos vemos en el siguiente video Bye Confirmado Au Au ¡Gracias!